Llorando estás otra vez, corazón, no aguantas nada. Si ya volviste a perder, ahora aguanta la parada y cántale una vez más, ay, si te vuelve a fallar. Y animado corazón, te juro que ahí le paramos, y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor. Recuerda bien corazón, quien por fía mata venado. No, si el tiro vaya otra vez, ya estarás desengañado. Y cántale una vez más, ay, si te vuelve a fallar. Y animado corazón, te juro que ahí le paramos, y tú y yo juntos nos vamos a llorar nuestro dolor. Olvídame por Dios, yo te lo pido. Ya no quiero ser la sombra de tu vida. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que me beses, que me olvides, que me olvides para siempre y sin rencores. Olvidas para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me darás. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto. Tu las gracias me darás. Si tú supieras cuánto me duele. Saber que nunca podrás. Saber que nunca podrás ser mío tu corazón. Si tú supieras cuánto me duele. Pensar que nunca quedó la historia de aquel amor. Hoy que regreso. Hoy que regreso bien de mi vida. Sé que es inútil que yo pretenda volver a ti. Dame siquiera la bienvenida. Aunque te olvides y nunca sepas después de mí. Si tú supieras cuánto me duele. Si tú supieras cuánto me duele. Si tú supieras cuánto me duele. Pensar que nunca quedó la historia de aquel amor. Si tú supieras cuánto me duele. Si tú supieras cuánto me duele. Si tú supieras cuánto me duele. Aunque te olvides y nunca sepas después de mí. Si tú supieras cuánto me duele. Si tú supieras cuánto me duele. Te quise como a nadie más, o a mí también, aunque tú lo negaras Si alguna vez la vida han de tratar a amar, procura verme, hará tu dolor calma Por bien o mal, te has de acordar de mí, por bien o mal, mis besos desearás Por bien o mal, te has de acordar de mí, por bien o mal, mis besos desearás Porque yo a ti, te quise como a nadie más, o a mí también, aunque tú lo negaras Si alguna vez la vida te tratar a amar, procura verme, hará tu dolor calma Por bien o mal, te has de acordar de mí, por bien o mal, mis besos desearás Por bien o mal, por bien o mal, mis besos desearás Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves ciegas Que soy en tu existencia como una hierba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que el correr de los años te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo os doy este motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota, 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 la sangre de mis velos Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero ¿qué quieres quedar si tú eres de mi vida? El único refugio que me puede abrigar Yo diera gota, gota, la sangre de mis velos Yo diera gota, gota, la sangre de mis velos Yo diera gota, 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 gota Mi presencia borrar Pero ¿qué quieres quedar si tú eres de mi vida? El único refugio que me puede abrigar Yo sé que tu castigo es ser Ya que lo hiciste pa' qué preguntar Si me hizo daño tu decisión Si has destrozado de un solo golpe Con tus palabras mi corazón Pues que te piensas que cuando se ama Cuando se quiere como yo a ti Que te he entregado mi vida entera Voy a olvidarte nomás así ¿Por qué me sirve volver contigo Si tu cariño no es para mí? No te preocupes, sigue el camino Quizá con otra tú seas feliz Ya que en la vida todo se paga Que pronto sientas lo que hoy sentí Pa' qué me sirve volver contigo Si tu cariño no es para mí No te preocupes, sigue el camino Quizá con otra tú seas feliz Ya que en la vida todo se paga Que pronto sientas lo que hoy sentí Te fuiste sin dejar un beso ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir, llorar y beberme aquel llanto Como pudiste partir después Que te amaba yo tanto Hoy vuelves hacia mí Pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón No importa ya tu amor perdido Nunca mía llores Cuando tu amor te dejó Hoy sufrí como yo Sufrí cuando de mí te fuiste No importa ya tu amor Mi amor te dejó No importa ya tu amor Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia llores cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando de mí te fuiste Por ahí la gente anda diciendo que tú eres mi amor Y tus amigos maldiciendo me dicen adiós Andan diciendo que tú ya tienes otro querer Que tu cariño pa' mí no puede ser A ver qué pasa cuando sepan que ya te besé Y que al besarte dulcemente tu amor me rode Quiero que sepan que yo te quiero Que yo me muero nomás por tu querer Tú eres mi vida, mi amor, mi pensamiento Y aunque el destino se oponga tú serás para mí Nada me importa la gente con tu cuento Solo me importa vivir para ti A ver qué pasa cuando sepan que ya te besé Y que al besarte dulcemente tu amor me robé Quiero que sepan que yo te quiero Que yo me muero nomás por tu querer Tú eres mi vida, mi amor, mi pensamiento Y aunque el destino se oponga tú serás para mí Nada me importa la gente con tu cuento Solo me importa vivir para ti A ver qué pasa cuando sepan que ya te besé Y que al besarte dulcemente tu amor me robé Quiero que sepan que yo te quiero Que yo me muero nomás por tu querer Que yo me muero nomás por tu querer